Gloria a Dios, buenos amados, muchas bendiciones una vez más para reencontrarnos, tú eres el Señor, siempre a través de estos medios, crees el Señor, ¿por qué? Porque para Dios no hay distancia, no hay fronteras, desde el sur del Perú, hermanos, llegando hacia los confines de la tierra, siempre trayendo la palabra que proviene del corazón de Dios, aleluya Así que hermanos, en lugar donde te encuentres, en el país que te encuentres, siempre estamos para bendecir su vida, crees el Señor, con el poder de la palabra Esta mañana, este día, tomaremos la poderosa palabra del Señor, el capítulo 11 de San Juan, el versículo 25 Dice así, le dijo Jesús, yo soy la resurrección en la vida, al que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, aleluya ¿Cuán importante es creer en Jesucristo en Nazaret? Aleluya ¿Cuán importante, qué alegría es creer en Jesús? Creer es la fe Recordemos que sin fe es imposible agradar a Dios Todo aquel que busca, todo aquel que se acerca a Dios, debe creer que Dios, el que galardona a aquellos que le buscan, aleluya Debemos creer que Jesús es real, que Él existe, que Él vive para siempre Si un día estuvo aquí en la tierra, crees el Señor Así como hoy nosotros estamos carne y hueso, así también nuestro Señor estaba aquí Fue crucificado, ha muerto, fue sepultado, pero dice la palabra, al tercer día, resucitó Hoy en otro Señor vive para siempre, amado, crees el Señor Por eso que cuando dice Jesús, yo soy la resurrección en la vida Creer el Señor, yo soy la resurrección en la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá Creer el Señor Así que hermanos, permanezcamos en Cristo Debemos creer que Jesús es el autor de la vida Porque Él dijo, yo soy el camino en la verdad, en la vida, nadie viene al Padre, sino por mí Todo es por nuestro Señor Para recibir las bendiciones aquí en la tierra, es por medio de Jesucristo Eso es lo que dicen las Escrituras Cuando pidas al Padre, pero pide en mi nombre Creer el Señor, aleluya Aún dicen las Escrituras, hermanos, hasta ahora nada habíais pedido Uno dice a Simón Creer el Señor En el capítulo 16 del Evangelio San Juan El versículo 24 Hasta ahora nada habíais pedido En mi nombre Pedid, te recibiréis para que vuestro gozo sea cumplido Hasta ahora nada habíais pedido Pídeles, ¿qué es lo que querés pedir? El Señor es el Señor, aleluya Pero siempre recuerda Que Jesús es todo para nosotros Aunque vamos a morir Si creemos en Cristo Aunque estemos muertos Viviremos un día juntamente con otro Salvador Aleluya Así que, hermanos Qué bendición es recibir la palabra que proviene del corazón de Dios Entonces, ¿qué promesas tenemos al creer en Él? Una vida eterna Vivir para siempre con otro Salvador No ignores esta verdad, amados Pero el Señor, aleluya Que debemos, hermanos Aplicar esta palabra en nuestra vida Que debemos vivir con esperanza Yo sé que esperamos el toque de la trompeta Cualquier momento vendrá el Señor Aleluya Pero también debemos saber el día cuando partamos Tenemos que estar con Él para siempre Si no se toca la trompeta Tarde o temprano vamos a partir Por eso debemos permanecer en Cristo Creer en su palabra Mantenerlo firme en el poder de su palabra Porque Jesucristo dijo Porque Jesucristo dijo Si me amáis, guardad mis mandamientos Y si guardamos su palabra Guardamos sus mandamientos Y un día cuando Él venga por nosotros Y estaremos con Él para siempre Aleluya Viene al Señor Él promete una vida, hermanos Para que vivamos con Él para siempre Así que, hermanos No ignoremos esta verdad Qué tan beneficio es, hermanos Creer en Cristo Jesús Y no solo eso El apóstol Pablo dice Hermanos, creen en el Señor Jesucristo, serás salvo Tú y tu casa, hermano Tú y tu casa Aunque no es tu familia Todavía no está en los caminos Pero cree en Cristo Yo sé que Dios va a tocar Porque usted tiene que orar Usted tiene que hablar de Cristo Usted, en ti tiene que haber un cambio Una transformación de tu vida Porque Jesucristo cambia y transforma Vidas y familias Rescata y salva Y siga haciendo los milagros Siga haciendo Hermanos, obras Extraordinadas Que nadie puede entender Son maravillosas obras Son tan envensos Que hacen en el corazón Del hombre amado Gracias, Señor Así que, mis hermanos Muchas bendiciones Que el todo poder Se los bendiga Gracias, amado Dios Criador del cielo De la tierra Porque tú eres el que vive Y el que reina para siempre En este día, Señor Bendice a las personas Que han escuchado Esta reflexión Padre bendito Dios mío Aunque estemos muertos Pero un día viviremos Para siempre contigo, Señor Cada vida que escucha Este mensaje Bendice su vida, Señor Aumenta esa fe De creer que tú eres El todo poderoso Hacedor de maravillas Gracias, en el nombre De poderoso De Jesucristo y Nazaret Amén 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 Bueno, mis hermanos Muchas bendiciones Muchas bendiciones Que el todo poderoso Se los bendiga Gracias, Señor Así que, hermanos No deja de suscribirse A este canal Gracias, Señor Porque siempre Habrá una palabra Que venga Del corazón de Dios Para amonestarnos Para exhortarnos Gracias, Señor Pero, hermanos Suscríbanse a este canal Gracias, Señor Y comparte, hermanos Gracias, Señor Bendice otras vidas También, gracias, Señor Será, hermanos De mucha bendición Gracias, Señor Para cada uno De nosotros Muchas bendiciones El todo poderoso Las bendiga Que el Señor Y un abrazo A la distancia